Un objetivo de país, lo necesitamos, necesitamos llegar lo más rápidamente posible, pero como decía Fernando, aquí lo fundamental es la capacidad de suministro, porque capacidad de vacunar tenemos. En la Comunidad Valenciana este año se ha duplicado la vacunación de gripe, un millón y medio prácticamente de personas, y se ha podido hacer. Los profesionales son profesionales que saben bien lo que hacen y que tienen capacidad para vacunar, a pesar de toda la logística tan complicada que tienen las vacunas que actualmente tenemos. Pero se está haciendo bien, lo que pasa es que tenemos en muchos momentos la incertidumbre de saber si para la segunda vacuna va a haber suficientes o no, y entonces es verdad que ahí hay una complejidad que hay que gestionar. Pero de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar el suministro a partir del 1 de abril que podamos hacer vacunación masiva, y si Jensen la aprueba en esta semana, si también incluso la propia vacuna rusa, finalmente la Unión Europea también la compra. Bueno, yo creo que sí que es posible, debe ser posible. Claro, pero mucha gente que les esté escuchando ahora mismo dirá, muy bien, discurso perfecto, son los que gestionan este tema, pero a mí la vacuna dirá mucha gente mayor, no estoy hablando de gente joven, no me ha llegado. La responsabilidad es de quienes están produciendo ahora mismo la vacuna, las farmacéuticas, de quién es la responsabilidad para ustedes de que esa vacuna no haya llegado como se había dicho, bueno, ha llegado en tiempo, pero claro, no se pueden fabricar tantas para tanta gente en Europa. Yo creo que la responsabilidad siempre es compartida, pero lo que es cierto es que nosotros las vacunas que tenemos las ponemos, todos, y si tuviéramos más pondríamos muchas más. Pero lo que es cierto también es que, antes lo hablamos con la presidenta de Navarra, que hay algunas vacunas, como Moderna, por ejemplo, que ha sido bastante irregular respecto al suministro, que implica que tienes que guardarte la mitad para la segunda dosis. Por tanto, eso va ralentizando a veces el proceso. Efectivamente, yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar es que todas las vacunas que nos lleguen se van a poner, porque tenemos experiencia en poner vacunas, las campañas de vacunación de la gripe funcionan muy bien, se hacen en los centros de salud, se hacen en poco tiempo. ¿Qué nos hace falta? Que el suministro de vacunas nos llegue. Efectivamente, Pfizer simplemente una semana falló su previsión, Moderna nos está fallando bastante, por eso la estrategia de vacunación de Navarra es cada vacuna de Moderna que se pone, una se guarda, para garantizar esa segunda dosis, es absolutamente necesario. AstraZeneca también está funcionando bien en su suministro, tenemos en previsión que se va a aprobar la próxima, la de Johnson & Johnson, que además va a ser una única dosis, en estudio la de la rusa, la Sputnik, yo creo que tenemos un horizonte de esperanza, tenemos un horizonte que en el mes de abril van a llegar un mayor suministro de vacunas, también en mayo, que a los de 80 años nos vamos a terminar de vacunar en este mes de febrero, ahora por eso decíamos que la Semana Santa no toca, necesitamos ganarle tiempo al tiempo para que vayamos avanzando en esa vacunación. ¿Podremos llegar al 70% de este verano? No nos falla el suministro de vacunas, desde luego recursos sanitarios en las comunidades tenemos para poder aplicarlo al 70% de la pobreza en un tiempo récord.